Bien, ahora te voy a hacer recordar cómo vamos a trenzar, ¿ya? Ya. Mira, pásame los tiras. Mira, Sofía, lo que tienes que hacer es esto. Pasarlos por acá, ¿ya? Ya. Vamos a empezar primero encima, luego abajo, encima, abajo, encima, encima, debajo, encima, debajo, ¿ya? Ya. La siguiente va a ser al revés. Ya. Vamos a empezar debajo, encima, debajo, encima, debajo, encima y debajo, ¿ya? Ya. Acuérdate. Acá empezamos con encima, acá, debajo, ahora tú, vas a empezar acá, ven para acá, ven para acá. Ya, pero no le de la espalda, mamá. Ya. No le de la espalda, así, ya, acá está encima, acá está debajo, ahora toca encima, ¿ya? Ahora, encima, toca debajo, ¿ya? Luego encima, acá, encima, debajo, encima, debajo, encima, debajo. Bien. Bien. Y así lo vamos a hacer hasta que terminen. Chao, mis. Mis, ya terminé mi alfombra. Chao, mis. Alfombra. Chao, mis.